Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío. Y ahí en el aire, dibujar tu nombre junto al mío. Quiero un acorde dulce de guitarra, que haga locuras en tus sentimientos. En el sutil abrazo de la noche, tú sepas lo que siento. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. No sabes qué bien me hace amarte. Dentro de ti quedarme en cautiverio, para sumarme al aire que respiras. Y en cada espacio, unir mis ilusiones junto con tu vida. Que sin naufrago, me quede en tu orilla. Que de recuerdos solo me alimente. Y que despierte del sueño profundo, tan solo para verte. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Y no sabes qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada. Mojaré tus labios de agua apasionada, para que tengamos sueños de la nada. Porque estoy enamorado y tu amor me hace grande. Y no sabes qué bien me hace amarte. Y no sabes qué bien me hace amarte. Ped Equipo de Dios de Dios. Y no sabes qué bien me hace amarte.